En 2013 Adamari López escribió en su libro autobiográfico, viviendo, que su exeposo Luis Fonsi le fue infiel en su relación. Encontré pelos en su cepillo que no eran de él, que no eran míos tampoco, porque yo limpiaba los cepillos antes de mandárselos, de ponerlos en su maleta. El cantante no respondió a esa declaración escrita pero ahora, a sus 40 años de edad confesó para un programa en Univision que sí fue infiel en el pasado, aunque según él, no a Adamari. Sí, ando de casado detienen a mujer que fue grabada golpeando a su hijo con cable, sí, he sido infiel, pero no de casado. El compositor puertorriqueño se apresuró a aclarar que no tuvo a Morío siendo un hombre comprometido, y dijo que la infidelidad sucedió hace muchos años atrás. Cuando era joven uno comete errores bobos en La vida, no quiero que la editen y después mi esposa me deje, me entiende, dijo en tono de broma. El artista, quien en ningún momento mencionó el nombre de Adamari López. Con información de People en Español, ¿Quién y YouTube?